Hola a todos, bienvenidos como cada semana a estos informativos de Más Palomas News. Soy Óscar Navarro y como viene siendo habitual, les contaré toda la actualidad de los últimos siete días en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 2 de abril, Domingo de Ramos, a punto de empezar la Semana Santa. Comenzamos. Esta semana, pleno en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde se aprobaban subvenciones y ayudas por unos 2,4 millones de euros a colectivos sociales, musicales, deportivos y vecinales. Además, también salía adelante la subvención para la Fundación Canaria Humialla para la atención de la muerte súbita. El candidato a la alcaldía para San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y su compañero en la candidatura, Dimas Sarmiento, estuvieron en nuestros estudios esta semana después del pleno. Esto nos contaba. Me quedé con la decepción de no llevar a término los proyectos, que eran bastantes, que eran realmente, hubieran cambiado nuestro ecosistema urbanístico, sobre todo la avenida de Tirajana. Y fue una pena. De hecho, yo siempre les comentaba a los compañeros que nos iban a quitar en medio porque estábamos como ya con los proyectitos a puntito de salir, queríamos ya, estábamos planteando licitaciones para dos promociones pequeñas de vivienda, pero eran las primeras que salían adelante, más los arros, famosos arros de rehabilitación, que estaban también a puntito a puntito. Y claro, yo decía, bueno, es un momento perfecto de que nos quitaran, porque ahora ellos van a sacar todo esto, esto es ahora la explosión, porque estaba todo el trabajo encaminado y iba a salir todo. Nos separó todo absolutamente, o sea... No, no, con más, con más. ¿Con más? Sí, sí, porque en aquella época estábamos hablando que veníamos de cero, las probabilidades de entrar eran una incógnita para todos que iba a ser de nosotros y ahora venimos con mucha más fuerza, mucha más experiencia, mucha más... ¿sabemos por dónde nos van a venir los traspíes? Sí, eso es importante también. Exactamente, sí, 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 sí. Y sabemos, además, tenemos claro cómo hay que trabajar y no es tan difícil, ¿sabes? O sea, ya una vez conocida la administración, ¿de verdad dices que no es tan difícil? No, 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 sinceramente, yo creo que la administración es una cuestión que a veces nos volvemos locos, pero si uno intenta trabajar llegando al consenso, hablando, teniendo un proyecto, sabiendo todo el mundo dónde tiene que llegar y dónde quiere llevar el equipo y cuáles son los proyectos del equipo y que los éxitos sean los éxitos de todos. Tenemos dos objetivos, o tres objetivos muy claros. Uno, reactivar el servicio de vivienda. Dos, buscar suelo para la promoción pública de vivienda. Eso lo hicimos. Y tercero, empezar a trabajar en la rehabilitación del parque de viviendas existentes. Y ese trabajo, pues, lo hicieron los compañeros, Alexis al frente como concejal, pero al final Alexis, o yo, o cualquiera, no podía hacer nada con el equipo que había atrás, ¿no? Y dimos una pieza fundamental en todo ese trabajo. Hicieron ahí él y Alexis un gran equipo en vivienda que tampoco había personal. Y yo creo que es una pena, como decía Dimas, ¿no? Que al final nos echaran del gobierno. Porque muchos de esos proyectos se frustraron, no llegaron a ningún lado. Y ahora la idea nuestra es volver a entrar, ahora con mucha más fuerza, con la alcaldía, para reactivar nuevamente y retomar todos esos proyectos y esas iniciativas que se crearon. Desde el año 2007, desde la crisis de aquel entonces, solamente se aprobó una oferta de empleo público, que fue la del año 2018, con el Partido Popular de Agrupación de Vecinos. Estuvieron gobernando ocho años como ya era absoluta y solamente aprobaron esa oferta. Y nosotros, dos años en el gobierno, aprobamos dos ofertas de empleo público, la 2019 y la 2020. ¿Cuál es el problema? Que cuando apruebas una oferta de empleo público tienes tres años para ejecutarla. Si no la ejecuta, se pierde. Este gobierno no ha ejecutado la de 2018, ya se perdió, porque venció en el 2021. No ha ejecutado la de 2019 que aprobamos nosotros, ya se ha perdido, porque venció el 31 de diciembre de 2022. Solamente les queda la oferta de empleo de 2020, que vence el 31 de diciembre de 2023. Esto es para que tenga en cuenta al oyente lo que está ocurriendo y la gestión, o no gestión en este caso, de los que nos están gobernando, del Partido Socialista. No, las ofertas de empleo público y la publicación de la PACE, nada más que se ve en el BOP, está firmado o por la consejera delegada, que era Pino Dolores, o yo, o por mí. Me refiero a las ofertas de empleo público de 2019 y 2020. ¿Qué es lo que sí ha tramitado este gobierno? Incinto, las cosas a decirlas como son. El expediente o el proceso de estabilización del personal, porque además hubo una ley que se aprobó y exige que lo hagan. Proceso de estabilización, por cierto, y que lo tengan claro los oyentes, que solamente debería ir dirigido al personal laboral indefinido, que está en la administración, que en nuestro ayuntamiento es casi la mitad de la plantilla. Sin embargo, muchos podrán apreciar que el actual concejal de presidencia y alcaldía del Partido Socialista está en la lista de admitidos en ese proceso de estabilización de la plantilla. Y también está un cargo de confianza del Partido Socialista en esa lista de admitidos. El concejal de presidencia, Antonio Pérez, contestaba a las declaraciones de la oposición respecto a la estabilización de los empleados públicos. Sí, es cierto que ha entrado en la lista de estabilización, pero con su campaña de difamación, que es lo que busca continuamente en sus declaraciones, intentar quedar por encima de los demás sin decir la verdad en total. Él solo dijo que yo estaba en la lista, es una lista de admitidos, a la cual yo tengo el derecho de presentarme, porque se pueden presentar, son listas de libre concurrencia, son plazas de estabilización, no de estabilización de las personas que están dentro, sino son plazas que se tienen que estabilizar porque fueron plazas temporales que llevan muchos años con una temporalidad y estaba abierta a cualquier persona que quisiera presentarse. Si cumplías los requisitos de titulación, te podías presentar y si tenías los requisitos también de experiencia, también te puedes presentar. Esta semana conocíamos la noticia de que la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias ha adjudicado las dos obras que estaban pendientes en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Por un lado, a la entidad Belplus Construcciones Sociedad Limitada, la ejecución de la obra Rehabilitación de la Escalera de Playa del Pirata. Por el otro, a la empresa BRB Construcciones, la ejecución de rehabilitación del Paseo Marítimo de Playa del Águila. El Director General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Fernando Miñarro, ha confirmado que a día de hoy ya se han formalizado ambos contratos de obra y está previsto que se inicien las mismas en los próximos días. Esta semana se presentaba en el puesto de bomberos municipal un vehículo para el puesto de mando avanzado. Por primera vez en su historia, el municipio contará con este vehículo que se empleará como punto de gestión, coordinación y dirección de emergencias de distinta naturaleza. Estuvimos en esta presentación y esto nos contaba la alcaldesa Concepción Narváez y el Jefe de Servicios de Extinción de Incendios, José Felipe Santana. San Bartolomé Tirejana avanza en la seguridad. Este municipio, nuestro destino turístico para residentes y para turistas, hoy es más seguro. Hoy hacemos una presentación importante. El vehículo, el puesto de mando avanzado, que nos va a permitir coordinarnos mejor en cualquier emergencia, pero también en cualquier evento importante. Estamos hablando de un Gay Pride, un Carnaval Internacional de Maspalomas, donde ya vamos a poder tomar decisiones en caso de que tengamos que tomar decisiones para cualquier emergencia. Estamos hablando de salvar vidas, de salvar bienes, de salvar a la propia naturaleza. Este puesto avanzado supone una ventaja con mayúsculas al servicio municipal. Cuando tenemos una emergencia a nivel cero, que son las municipales, pues el centro coordinador o el SECOPAL es el cerebro de las operaciones. Y este vehículo nos permite acercarnos a una zona de seguridad, a una zona fría, pero in situ en la emergencia. Y en este momento hemos intentado plasmar lo que sería una emergencia. Tenemos un vehículo de coordinación. El estudiante del IES Faro, Antonio Domínguez García, acaba de recibir la medalla de oro en cocina dentro de los Campeonatos Autonómicos de Formación Profesional Canary Skill 2023, un certamen organizado por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos del Gobierno Canario con la colaboración del Cabildo Insular de Gran Canaria. Además, es la primera vez que este centro obtiene un galardón de máximo nivel, junto a un cuarto y sexto puesto en imagen y peluquería y dos cuartos premios en panadería. ¡Felicidades! El antiguo Centro de Educación Infantil y Primaria, SEIP El Pedrazo, ha acabado con su reforma y se convertirá el próximo curso en un aulario del Centro de Educación Especial. Además, este centro también se instalará un aula de tránsito a la vida adulta para alumnado de secundaria. Con esta obra se da respuesta a la demanda de infraestructuras educativas que permitan el pleno desarrollo del derecho a la educación en igualdad de condiciones en San Bartolomé de Tirajana. Estuvimos en la inauguración y esto nos contaba la alcaldesa Concepción Nervaes y la consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Manuela Armas. Bueno, hemos venido a visitar este centro del que nos sentimos muy orgullosos. Yo creo que no solamente la consejera de Educación, sino el ayuntamiento, las familias, seguro que cuando lo conozcan, y sobre todo el alumnado que es para el que nosotros trabajamos. Es un centro muy especial porque también acoge a niños muy especiales. Y con esto conseguimos que los niños no hagan tantos kilómetros para llegar al siguiente centro, que es el que está ubicado en la zona de Telde. Estamos encantados porque además es un lugar muy agradable como tiene que ser y me parece admirable que en un centro como el que estaba aquí o lo que había antes y en lo que se ha convertido. Se han tenido en cuenta muchísimas cosas que hay que tener en cuenta para trabajar en un centro de educación especial. Por lo tanto no podemos estar más agradecidos y más contentos. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, nuestro más sincero agradecimiento al trabajo, a la labor, a la constancia del Gobierno de Canarias, en concreto a la consejera de Educación, porque hoy por fin estamos en una visita donde en el próximo curso podremos disfrutar un centro de educación especial donde nos parece súper importante facilitar la educación a niños y niñas que tenían que trasladarse a otros municipios. Sobre todo la comodidad para su familia, para sus padres, para sus madres y cómo apostar por una educación especial cerca del hogar de cada familia. Y ha quedado fantástico. Yo creo que el ejemplo claro es de lo que había antes, a lo que tenemos ahora y también el agradecimiento de forma especial a esa coordinación que ha hecho con el Área de Educación de nuestro Ayuntamiento, con CLARIC, su consejero al frente. Este pasado sábado se ha celebrado en el Centro Cultural del Tablero unas jornadas de participación ciudadana organizadas por la Asociación Sociocultural Tirajana. Colectivos educativos, vecinales, culturales y juveniles se han dado cita para debatir y reflexionar sobre la participación ciudadana. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, presidía en TUNTE, en San Bartolomé de Tirajana, la primera sesión del Consejo de Participación Pública de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, el órgano consultivo del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, que facilita la integración y la participación de todos los sectores económicos y sociales y que permitirá centrar los esfuerzos de las entidades públicas y privadas en la defensa de este importante territorio de la isla. Esta semana también recibíamos en nuestros estudios a la concejal de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Mercedes Díaz, que nos hablaba de las distintas gestiones que se realizaba desde su área y los motivos y objetivos por los que se presenta a las siguientes elecciones. Pues digamos que bastante extrañado, don Nelson. Hemos quitado las listas de esperas, esas tremendas, como sabes, al final sacamos esa bolsa de empleo, tenemos bolsa propia con trabajadores sociales, han entrado personal de trabajadores sociales y eso lo que ha hecho es que liquidamos esas listas de tres meses y ahora pues un poco vamos al día. Estamos bastante bien en ese sentido y eso era lo mejor que teníamos que hacer. Aparte, el equipo es muy bueno, las personas nuevas que han salido, pero no solo eso, lo más que vamos a aplaudir es también que estas personas sabemos que están por un periodo determinado de tiempo y pero lo más digamos que tenemos que felicitar es que he conseguido, hemos, por medio de recursos humanos, hemos trabajado para crear plazas. Son plazas que van a ser de larga duración y vamos a crear cuatro y van al pleno de este, al pleno del jueves. Las ONG llegaron todas. ¿Colectivos? Sí, las de las ONG pasaron todas, las de los servicios sociales se pagaron todas y las de las asociaciones vecinales. ¿Asociaciones? Vecinales, sí. Y eso, pues esas se quedaron, se quedaron, y no sé si alguna asociación de algún proyecto se quedaron colgadas. Y te puedo decir que he llorado, que he llorado el 31 de diciembre, el alma mía se caía al suelo porque las he peleado como nunca, las he luchado porque yo fui la que las propuse y las que las hice, las que hicimos recoger toda la documentación, pero la administración es lo que es y falta personal y no llegaron, y no llegaron. Yo hice todo lo que estaba escrito, todo mi lucha porque saliera, pero la falta de personal cayó. No la llevaba el mismo personal, las de servicios sociales que las de tal, eran distintas personas. Nosotros solamente hacemos el primer trabajo. A ver, lo de la moción es porque yo no quiero que se queden en el volvido. Sabemos que en el año 2017, 2017, 2017, gracias a las compañeras, a las Kelly, es la que ellas son las que realmente levantan la voz y las que empiezan a trabajar. Y se les empieza a escuchar. Y empezamos a conocer todas cuál es el trabajo de la camarera de piso. Entonces, hay un camino, ellas llegan al Congreso, llegan a reunirse con Mariano Rajoy en ese momento y yo, creo que fue el 18 o 19 de abril, también hago mi intervención en el Senado como Presidenta de la Asociación de Gobernantes. Tenemos que unirnos en piña. Ellas incluso, esa misma mañana, también habían hecho debate en el Senado y por la tarde me tocó el turno a mí. Entonces, era hacer piña para hacerles llegar a esas personas que realmente tienen en su mano la potestad de una jubilación anticipada que conocieran realmente. Bueno, ahí se mezcló en ese momento porque no es que no sea realidad. Pero sí que siempre he dicho que yo creo que he trabajado, yo creo que he trabajado y que no que me merezca más que nadie. No, pero yo creo que el número 3, que es el número mío, que es el que me gusta, a mí me gusta. Sí que es verdad que lo que tú estás diciendo, que Elena está, como digamos yo, nominada a ir al Cabildo. Creo que Elena es una persona preparada, ya lo sabemos todos, la conocemos. Y bueno, ahí sí que es verdad que no sé a expensa de qué número, ¿no?, qué número pueda ir. Yo espero que todo salga bien. Sí que me facilita porque sabes que Elena y yo somos como un complemento. Llevamos cuatro años en la calle porque ella lleva cultura y la ha movido tanto y todos los fines de semana hay actos y todos los seminarios y tal. Y hemos estado en la calle y hemos estado ahí. Pero bueno, también tengo que pensar que si le ofrecen algo mejor no puedo ser egoísta. No puedo ser egoísta y decir que no quiero estar. Quería recordarle que existen dos asociaciones en el municipio que luchan, unas a PADES y otras a Vanzasud, que luchan y sobre todo que luchan por el bienestar de los chicos, por la jornada de ellos y que a lo mejor deberían también acercarse a ellos porque es como si aquí no existieran. Y hay asociaciones. Porque ellos les pueden informar que yo decirles que nunca, cuando decía así, que antes había una persona que daba clase, entonces yo me he informado. Diga. A PADES tenía una subvención. A PADES tiene subvención, que se la damos nosotros, y ellos la organizan como ellos quieren. Entonces tuvo una temporada en que a PADES puso un monitor especial para que se diesen las clases. Ahora, yo les he dicho, oye, si queráis también, yo no tengo ningún problema en dar la subvención y que se ponga. Pero ahora se han ido más por la equinoterapia. Se han ido, nuestros chicos van a caballo y están haciendo esta jornada. Pero para que lo sepan. Y luego sí que me dicen que había una chica. Bajo el título Las Bellas Artes, el Colegio Arena Sur celebraba esta pasada semana en el Pabellón de San Fernando el acto inaugural de su XXIX Olimpiada. En estas participaba alumnado del centro desde infantil hasta secundaria y han vuelto a ofrecer un gran espectáculo a los presentes, que han sido posible gracias al trabajo colaborativo llevado a cabo por el personal docente y no docente, encabezado por el Departamento de Educación Física, directivos, alumnados y familias. El Faro de Más Palomas ha sido el escenario de la Feria de Mujeres Emprendedoras que aún pueden visitar este domingo hasta las 8 de la tarde. Hablamos con la organizadora del evento, Inma Melián. Sí, a mí se me ocurre esta iniciativa y la comparto con la Consejalía de Igualdad, que muestra desde minutos cero su total apoyo. De hecho estaba prevista para 11 y 12, pero como había ya eventos por el Día de la Mujer, pues me solicitaron hacer el cambio ahora este fin de semana. Me pareció fantástico porque además es el inicio de Semana Santa, ya hay mucho canario que ya está aquí. O sea, tiene toda la pinta de ser un éxito absoluto. Ya lo es porque hay 25 expositoras, de las 25, 22 son empresarias autónomas de San Bartolomé de Tirajana. El partido de Nueva Canarias ha inaugurado este pasado viernes una nueva sede en el Castillo Romeral. De esta forma, el Partido Nacionalista refuerza su presencia en uno de los núcleos poblacionales más importantes del municipio. Estuvimos en esta sede y esto nos contaba el candidato a la alcaldía, Samuel Enríquez Quintana y Tito Herrera. El Castillo y la gestión que ha hecho Tito Herrera, que es el concejal y será el candidato por Nueva Canarias en el Castillo, es la demostración de que la política es el instrumento para transformar la sociedad. Cuando iniciamos la legislatura nos encontramos con un litoral del Castillo, con un pueblo que vivía de espaldas al mar. Pues él, la gestión que ha hecho, ha devuelto al Castillo ese paseo, ese mar, y se disfrute a todos los vecinos de Castillo del Romeral. Y ese es el mismo modelo que se ha extrapolado al resto del municipio, al litoral o a la limpieza, que son las áreas que se han gestionado Tito en este caso y que ha gestionado Nueva Canarias. Bueno, me encuentro súper orgulloso de saber que veo y de ver que veo que los vecinos apoyan a uno. O sea que me encuentro muy a gusto, la verdad. De un 50% de turismo a un 300% de turismo, porque esta costa estaba abandonada. Y hoy el que tiene un negocio aquí, al lado del mar, puede decir que trabaja bien. Y el Partido Socialista también inauguraba una nueva sede en el Castillo del Romeral. La familia socialista refuerza a su equipo en este enclave del sur de Gran Canaria. La alcaldesa Concepción Narváez nos contaba esto. Hoy hemos inaugurado una sede en el barrio del Castillo del Romeral, donde el Partido Socialista siempre ha sido un referente. Han sido muchísimas las personas que han querido estar hoy con nosotros y pasar un rato agradable y sobre todo compartir. Vecinos y vecinas del Castillo del Romeral, de Aldea Blanca, Salinas, El Matorral, Juan Grande. El ambiente era de equipo ganador, lo que yo llamo y lo que me gusta a mí llamar de equipo Narváez. Hombres y mujeres que hemos demostrado que sabemos gestionar un municipio tan importante como el nuestro, San Bartolomé de Tirajana, y que queremos seguir haciéndolo. Y como todos ya sabemos, por fin llega la Semana Santa, tiempo para descansar. La Semana Santa es la conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la Última Cena, el Via Crucis, la Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Comienza el Domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección, aunque su celebración suele iniciarse en varios lugares el viernes anterior, es decir, el Viernes de los Dolores. La fecha de la celebración es variable entre marzo y abril. Sigue siendo cuaresma hasta el atardecer del Jueves Santo, cuando da comienzo el Triduo Pascual. Este mismo día se celebra la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el Viernes Santo, la Crucifixión y Muerte del Señor, y la noche del Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Durante la Semana Santa tienen lugar numerosas muestras de religiosidad popular a lo largo de todo el mundo, destacando las procesiones, penitencias y las representaciones de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. En algunos países se ha tomado como Días de Asueto, lo que también le ha valido la denominación de Semana Mayor. Los días más importantes de la Semana Santa son los correspondientes al Triduo Pascual, que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor en Jerusalén. La liturgia romana de la Iglesia Católica comprende desde la tarde del Jueves Santo, cuando concluye la Cuaresma, hasta el Domingo de Resurrección. Según la última actualización de la AMET, en cuanto a la previsión del tiempo para Semana Santa, no variará significativamente en las Islas Canarias. Habrá presencia de viento y nubes en algunas zonas del archipiélago, pero salvo novedades de última hora, seguirá predominando el sol y el calor. La calima que estamos sufriendo en estos últimos días continuará remitiendo hasta desaparecer antes de Semana Santa. Ya solo queda responsabilidad y disfrutar de este periodo de tiempo libre, en familia y amigos, descansando del trabajo y la rutina. Pues lo dicho, muchísima responsabilidad y a disfrutar de toda esta semana de descanso. Sean muy felices, nos vemos la semana que viene aquí en Más Palomas News.